Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos ¿Qué decidís? Y si canas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones lo sienten, ya son 15 años Sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí Para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero Colombia es mi patria, te quiero No importa la historia, mañana la escribo de nuevo Y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo Y en mis venas correrá fuego Percibo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira al portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol El mundo sabe muy bien lo que pasa Quien está en la casa, que por fin llegó el mundial Si la gente grita las banderas vuelan y mi equipo va a cungar Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caddy está en guíao Un de trois, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un, five, three, te lo juro yo no sé perder Starry man, siempre gano y ya me acostumbré Un de trois, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un, five, three, te lo juro yo no sé perder Starry man, siempre gano y ya me acostumbré Tu grita gol Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu grita gol Sube la mano y grita gol Oh 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 Yeah Oh 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 Yeah Oh 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 Sube la mano y grita gol Oh 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 Sube la mano y grita gol Yeah Oh 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 Calienta en ti ya Oh 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 oh